Música Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John? Entonces, Pasa un Sol es un libro para niños, texto en su cuarta edición, una oportunidad con traducción al inglés, en formas cortas, lecturas cortas, cuentos muy llamativos y cortos para los niños. Lo esencialmente rico y importante son los textos, como también son las ilustraciones, las ilustraciones de Ruth Angulo y la traducción de la escanita Amélica Mora. Me ha gustado mucho esta edición de entonces Pasa un Sol, que tiene esa característica. Para ellos, y ellos, y ellos, cruce a la menor, y que ya es un momento muy gracioso, encontrar un show que está ahí, que es nuevo. Y de nuevo, ya me hizo ser razón, pero yo no, me hizo ser un juego de directo en el show, para que sea lo mismo, he dicho en un orden, a veces que yo te diré, que sea lo mismo, es muy interesante. Yo creo que la traducción, yo creo que la traducción merece el aplauso. La ardilla se guinda por una semilla, arriba en la copa del árbol más ancha, y con todo encima, da vuelta la ardilla buscando una horqueta que le sirva de cine. Se muerde la cola, se jala la pata, y busca una hoja para mascarla. La niña mire y ríe, por tanta pericia que muestra la ardilla por una semilla.